Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno este video lo vamos a estar viendo en 3 partes Porque las primeras son muy cortas Así que luego les dejaré una partida o una victoria Muchas gracias a todos por estar aquí Estoy demasiado feliz de verdad como me está viendo en todos los canales No solamente en esto sino en mi canal de supervivencia Como Down y la plataforma morada Mil gracias a la persona que he seguido para Fresh Cut Estamos ya muy cerca de llegar a los mil seguidores Y allí les voy a hacer una sorpresa entre todos los seguidores Para regalar más cpcitos Quiero regalar muchos cp para aprovechar el x2 Quiero ayudar a mi comunidad Y lo voy a hacer Abajo en la descripción como siempre les dejo los datos Para descargarse Fresh Cut Y luego utilizar mi código y dejar un comentario en alguno de los videos Vamos entonces al título Que vendría siendo Codmovista regalando pasos de temporada Y es que lo único que tienen que hacer Deben dejar un like y un comentario De lo que ustedes quieran Abajo también en la descripción Pinchar en el link que les voy a estar dejando Les va a abrir el juego Y ya lo único que tienen que hacer Es jugar una partida de lo que sea Es decir Van a hacer lo que hacen de manera normal Todos los días Pero tienen que utilizar el link que está abajo Que es un link que me dio directamente Activision Y de esa manera Van a quedar registrados No es para los primeros y nada por el estilo Simplemente quedan registrados Y luego Activision va a mandarles en el correo A los ganadores 880 CP Es una cantidad muy grande de CP Solamente por hacer lo mismo que hacen todos los días Únicamente presionando el link que les dejo abajo Les abre el juego Juegan una partida de lo que sea Lo que ustedes quieran La completan Y listo La temporada pasada Mucha gente que participó Se impresionó Y me escribía por Twitter Río No me lo puedo creerme Llegaron los 880 CP Nunca sabe si puede ser el ganador Así que aprovechen Porque es CP para muchísimas personas Aparte de lo que voy a estar regalando en Fresh Cut Que todas las semanas voy a regalar CP Por esta temporada Así que aprovechen también Bueno familia Vamos entonces a hablar sobre Lo segundo que vendría siendo la colaboración Que están llevando en China De Girls Frontier En este caso es la segunda parte Muchas personas quieren que siga hablando sobre esto Para mantenerlos informados En una esperanza de que esto llegue a nosotros A la global Como ya les comentaba No tenemos ni idea Que esto va a ser parte de la versión global Más adelante Por ahora es una colaboración exclusiva Solamente para la versión de China Y el trailer que se está viendo Acaba de salir hace nada Cortesía de Liquid Force Duty Se lo va a colocar Muchas gracias a Damián También que me lo pasó Y a mí que está colocando También su marca de agua En el trailer Y podemos ver a la dos Como a Kestre Utilizando máscaras luego Y haciendo referencia A dos de los personajes De esta historia Díganme en la parte de abajo En los comentarios Si a ustedes les gustaría Realmente Que esto sea una realidad Para nosotros Y lo último Es simplemente una partida Para complementar a este video Espero que tengan un excelente Fin de semana Gracias por ser parte De mi humilde canal Gracias por apoyar a este manquito Que no soy el mejor El creador de contenido Pero le pongo mucho cariño Y entusiasmo Todos los días Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao chao Ok Es uno solo Revientenlo Ok vamos a caer en modo insano Modo insano Prepárense Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hay uno dormido Con el helicóptero Listo Otro Otro En el fondo Otro En el fondo Se va Se va Se va Se va El que tenga frecuotirador Que le pegue Si hay un drop A la izquierda Porque vamos al que está abierto Por el que no mata a esta gente Nos bajamos en el techo Tiene El Arriba vino Arriba vino Ah no perdón Eras tu El del agua El del agua El del agua Listo el del agua Hay otro abajo Si si Andar con fuego Cuidado Listo Listo HS Que raro Que raro Ayuda Ayuda Fuera 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 Yo tengo un lag Correndo Ah Estás afuera Rápido Que me va a matar No me mató Previlo rápido Cada vez que mismo Están en el techo Tiene AK y H2 Está ahí está Ya Bueno y murió Bueno no soy Reloading Cover me Cada vez que mismo Y recuerda estas cosas Cada vez que recuerda estas cosas Ay te vi Estás aquí Estás aquí en el granero En el techo Está 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 ahí pero en el techo Solo sé que necesito que me coloque en un homo Acá no sé que me van a matar Por fin El techo Ah Estaba disparándolo Voy Voy Me lo meto. Eh... Bueno. No hay ideas ahí. Creo que el de hecho se vio corriendo cuando vio que le íbamos a rushar. Ok, cuidado con la moto que viene por ahí. Queda un arma aquí donde estoy yo. Si alguien quiere agarrar su clase. Y hay un jugador por ahí. Listo, ya puedes elutear. El aeropuerto ha sido entregado. Jugar, jugar. Creo que era un bot sigue igual. Tú me empujas del frente del bot y yo. Un jugador que te da escopeta me ha matado. Vamos. Hay mucha gente en las partidas. Si. Lo dejaron más lejos. Ya lo vi. Pero está en el agua. No puedo verlo. Uy, Juan. Currate. Lo mataste. Buenísimo. No sé cómo lo maté con tremendo lag que tenía. Puro escopetero. Escopetero por aquí. Escopeteros por allá. Todo el mundo usa escopetas. Vamos a pegarnos a donde está Javi. Vamos a juntarnos. Las partidas que hemos jugado hoy han estado full gente de principio a fin. Así que. Chévere. Hay más mérito a la hora de ganar. Por aquí hay un carro. Un carro. Si. Por aquí hay un carro y un todoterreno. Perdón. Una moto y un todoterreno. Por acá donde marqué. O por aquí donde marqué. O por aquí donde marqué. Uy, no me da tiempo de girar. Por acá tenés el fondo vigente. Una buena ecueta. Son más imbécil. Nos pegaste a nosotros mismos. Ahí, ahí. Ahí si le puedes pegar cuentas. Eso. Listo. Había gente por el fondo. No. Bueno. El balde de la moto. Ahí se atoró, se atoró, se atoró, se atoró. Casi. Está bien. No logran ahí más. Pero aparte del de la moto. Ah, mira. Aquí hay un jugador. Está luchando. Una buena. ¿Qué pasó? Rebovino. ¿Te rebovino? Sí. No sé. ¿No se murió? No está en la puerta. Qué raro. Se la pegué, se la pegué, se la pegué. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Hay un sniper al fondo. Uy, ese venía con Oden y... Ese que matamos venía con Oden y la MAC-10. Así me gustan los Oden. Armas de macho. Hay otro de por acá. Ahí le pegué 60, 80. Casi lo craqueé. Está atrás de la piedra. Y se quedó fuera de zona. Se está muerto. Ahí salió. Ahí lo craqueé. No tiene escudo. Buenísima. Bien, bien, bien. Bueno. Solo queda uno. Queda uno, por fin. Por fin se ganó. Yo creo que es el que se rebovino. Sí, anda por ahí en moto. No, no, rebovino, rebovino. Porque no murió. Ah, sí, sí. Escuchó. Está por acá. A fondo. Ah, se bajó en la moto. Ahí dejó la moto, está arriba. Sí, sí, sí. En el techo, en el techo. Esté pegando la moto para que no se vaya otra vez. Yo sé que iba para la moto, eh. Yo sé que iba para la moto de nuevo. Ya se la destruí. Se la azó para la moto y cuando la vio en humo, rebovino. Listo. GG. Buenísima. Lentas partidas. Había bastante gente. I'm happy. Por fin, sí, sí, sí. Bueno, es que hay mucha gente. Ojalá Codmovil siempre fuera así. Full gente. Y que cada vez que ganes una partida, sientas la satisfacción de que ganas. Muchas gracias. Tres. 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 ¡Suscríbete!